¡Los tenemos! Ya fueron suficientes travesuras, chicos. ¿Dónde están los gatitos? ¡Ahí abajo! ¡Nos encargaremos! ¡Chase, Rocky! ¡Chase se hará cargo! ¡Verde es mi color! ¡Estoy listo, Ryder! ¡Grúa! ¡Aquí vamos! ¡Oh! ¡No quiero ver! ¡Desactivar grúa! Rocky, ¿a qué va una entrega especial? ¡Los tengo! ¡Sí! Cuando alguien se lleve a sus gatitos, solo aúye por ayuda. ¿Están todos bien? ¡Nos metiste aquí! ¡Ahora sácanos! Lo haría si pudiera, pero necesito el resto de los motopabs. ¡Achú! ¡Achú! ¡Escuché otro! ¡Parecía que venía de aquí! ¡Bala! ¡Wildcat! ¡Mejor no te acerques a mí! ¡No quiero que estornudes más! ¡No es culpa tuya, Wildcat! ¡Siempre seremos amigos! ¡Esos cachorros se creen geniales! ¡Pero si construyes cosas geniales como esta, podríamos rescatarnos y causar algunos problemas! ¡Es decir, ¡ayuda! ¡Chase, salva a tu piloto! ¡Wildcat, salva el jet! ¡Allá voy, Ryder! ¡Piloto automático! ¡Red! ¡Gran trabajo en equipo, cachorros! ¡Haremos algo para detener tus estornudos! ¡Oye, sin estornudos! ¡Agregué un filtro hipoalergénico que detendrá las alergias a los gatos de Chase cuando lo use! ¡Gracias, Ryder! ¿Pudieron encontrar el Z-Patroller? ¡Todavía no, Ryder! ¡Y ahora, perdí a Marshall! ¡Oh, no! Voy a intentar llamarlo. ¡Ryder llamando a Marshall! ¿Dónde estás? ¿Estás ahí? No responde. Tal vez no escuches su placa. ¡Oh, esta placa es perfecta para mi nuevo cofre del tesoro! ¡Yahoo! ¿Perrobot? ¡Sí! Este es el plan. Escóndete detrás de ese barril. Yo sacaré así, del puente. Ahí es cuando te escabulles y tomas los controles. ¡Ten cuidado! ¿Qué estás haciendo? ¡Cañón de agua! Tengo un problema para apagar mi cañón. ¡Oh, yo lo haré! ¡Es el Z-Patroller! ¡Es hora de regresar! ¡Iremos a toda velocidad! ¡Apaga esos cañones! ¡Lo que me faltaba! ¡Zip Swashbuckle! ¡Recuperaremos nuestro barco! ¡Ryder! ¡Estoy feliz de verte! ¡Rápido, Chase! ¡Usa tu red! ¡Sí! ¡Lo tropeé! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Ni se te ocurra! ¡Aléjate de mi melón! ¡De verdad! ¡Sí! 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 ¡Estoy aquí! ¡Ah! ¡Estuvo cerca! ¡Ese balón está rebotando como loco! Tenemos que darle más tiempo a Skye para rescatar a la alcaldesa. ¡Eso es! Rocky, voy a necesitar tu camión de reciclaje. ¡Prepárate para lanzar algunas canastas! ¡Lo tengo! Solo necesita unos pocos ajustes. Pero ahora es el aro de baloncesto más grande del mundo. No es tan grande como para que el melón falso del alcalde Hamdinger pase al otro lado, pero sí para atraparlo. ¡Vámonos! Con eso debería bastar. ¡Y justo a tiempo! ¡Chase, usa tu lanzador! ¡Ahora Skye! ¡Gracias, Pau Patrón! ¡Justo a tiempo, cachorros! ¡Listo, Rex! ¡Ya sabes qué hacer! ¡Dino, garra! ¡Buen trabajo, Rex! ¡Chase, sigues tú! ¡Uf! ¡Tirolesa! ¡La tirolesa está en su lugar, Chase! ¡El arnés va en camino! ¡Tú vas primero! ¡O estaré detrás de ti! ¡Así se hace, Maverick! ¡Sí! ¡Woohoo! Su ala se ve bastante lastimada. ¡Mi mamá puede ayudar! ¡Ella arregla cualquier cosa desde alas hasta aletas! Su ala necesita un poco de soporte hasta que sane. Creo que tengo algo que lo ayudará en alguna parte. ¡Lo encontré! ¿Puedes ayudarme con esto, Rocky? ¡Por supuesto, Doctora Turbot! ¡Eso es! ¡Puede! ¡Astilo, Averick! ¡Aléjate de aquí, Pterodáctilo! ¡Chase, necesitamos una distracción! ¡Woof! ¡Lanzador! ¡No tan rápido! ¡Vamos a caer! ¡Deprisa! ¡El Alkitrán me llega al pecho! ¡Perrobot, trae el Dino Patroller! ¡Sky, nos vemos en el Pozo de Alkitrán! ¡Rex, intenta mantener calmado al Triceratops! ¡De inmediato! ¡Tranquilo, descuida! Vine a ayudarte. Es hora de abrocharse el cinturón. ¡Hay que subirlo! ¡Buen trabajo! ¡Ahora vamos por François! ¡Dino, garra! ¡Dinogarra! ¡Mex y Wex! ¡Perrobot, sequémoslos de ahí! ¡Gracias por salvarnos de ese peligro prehistórico, PAW Patrol! ¿Qué vamos a hacer? ¡Tendrás que hacerlo en el momento justo! ¡Te tengo! ¡Ay, me estaba divirtiendo! ¡Tenemos que seguir a Ryder! ¡Es hora de máxima velocidad! ¡Lo siento, cachorros! ¡Esta velocidad altera la dirección! ¡Debemos reducir la velocidad y pronto! ¡Chase! ¡Un paracaídas de arrastre! ¡Gran idea, Ryder! ¡Enseguida! ¡No puedo acercarme más! ¡Tengo una oportunidad! ¡Tranquilo! ¡Ahora! ¡Para caídas! ¡Buen tiro, Chase! ¡Funciona! ¡Estoy desacelerando! ¡Son todos muy buenos cachorros! ¡No todos los días tengo que ser rescatado por mi propio equipo! Recuerda, Ryder, si terminas montando un cohete fuera de control, solo tienes que... ¡Aullar por ayuda! ¡Drone! Ok, ahora veamos a dónde va... ¡Oye! ¡El tubo se convierte en túnel! ¿Qué tan lejos irá el dron? ¿Hasta ahí? Parece que el dron golpeó algo que bloquea el túnel. ¿Crees que eso también detiene el agua? Tal vez, pero tendremos que verlo de cerca. Zuma, daremos un paseo por los túneles. ¡Súper! Tranquilos, pequeñitos. Ryder volverá a llenar su estanque. ¡Pow Patrón, listos para la acción, jefe Ryder! ¿Chase? ¿De verdad eres tú? Sí. Gallileta y yo nos quedamos dormidos. Y cuando despertamos, de alguna manera cambiamos de cuerpo. ¡Wow! Eso es extraño. Gracias por venir, cachorros. Y, Gallileta, un viento muy fuerte levantó el barco del Capitán Turbot y lo llevó hasta la montaña de Jake. Rocky, construye un remolque para que podamos llevar el barco a la bahía. Y, Chase, necesito que uses tu grúa para llevar el barco al remolque. ¡Pow Patrol, entra en acción! ¿Dónde están Chase y Gallileta? El trabajo en equipo lleva tiempo, pero va mejorando. Sé que lo lograrás, Galli. ¿Es así, Chase? Rocky, empieza a construir el remolque. El remolque está listo. De acuerdo, Marsha. Llevemos el remolque a tu camión para regresar el barco a la bahía. Si el remolque se estrella, el Flounder quedará hecho pedazos. Cachorros, el remolque está bajando la montaña a toda velocidad y se dirige hacia ustedes. ¡Deprisa! Tenemos que detenerlo. Estamos justo frente al remolque. Cuando diga hora, comienza a bajar la velocidad. ¡Ahora! Despacio, despacio y... ¡Aquí voy! ¡Sí! ¿Todo está bien, Capitán Turbot? ¿Oh, oh, hola? ¿También usted? Wally y yo queríamos decirte que se siente fantástico que el Flounder esté de vuelta en el océano. Gracias, Paw Patrol. Tengo mis patas otra vez. ¿Qué sueño más extraño? Ahora en sus marcas. ¿Listos? ¡Ya! ¡Activar cohete! ¡Voy muy rápido! ¡Vas demasiado rápido! ¡Oopsie! Alex y ese chico Handinger necesitan ayuda. No hay carrera demasiado rápida para un Paw Patrol. ¡Nos encargaremos, Alex! ¡Zuma te llevará de vuelta a la carrera en un santiamén! ¡Gracias, Paw Patrol! ¡Nos vemos! ¡Buen trabajo, Zuma! Iré a ver cómo le va a Chase con el chico Handinger. Vine a rescatarte. ¿Qué? ¡Voy ganando! ¡Oh, no! ¡Que alguien me ayude! ¿A dónde me lleva esto? ¡Ese es el alcalde Handinger en un cohete! ¡Que alguien me salve, por favor! ¡Yo lo ayudaré! ¡Pero no entre en pánico! ¡Es fácil para ti decirlo! ¡Tú no estás sobre un cohete fuera de control! ¡Sí! ¡Qué bueno que no entré en pánico! ¡Eres el campeón de la carrera de autos sin motor de Bahía Aventura! Gracias, Alcaldesa Woodway, pero no pude haberlo hecho sin un Paw Patrol! ¡Hola! Alcaldesa Woodway, Señora Handinger, ¿están bien? ¡Oh! ¡Mucho mejor ahora que estás aquí! De acuerdo, Ryder. Mis cables deberían llegar hasta allá. ¡Pero este borde es muy resbanadizo! ¡Con mi grúa bastará! ¡Gracias, Rubble! ¡Gancho! ¡Buena puntería, Chase! ¡Gancho hacia atrás! ¡Hazlo muy despacio! ¡Sujétense fuerte! ¡Muchas gracias a todos! Tranquila, no fue nada. Ahora vayamos a buscar al alcalde Handinger. ¡Rejilla láser! ¡Eres un buen hipopótamo! ¡Ahora sígueme! ¿Ah? Marshall va hacia aquí con un par de amigos animales. ¡Marshall, por aquí! ¡A la trampa oculta! ¡Bien! ¡Parecen ser todos! ¿Cómo se soltaron todos esos animales en el castillo? Creo que todo esto fue obra de Sweetie. ¡Tiene la corona! ¡Y me la quedaré! ¡Buzzle! ¡No, por ahí no! ¡Parece que se está hundiendo! ¡Zuma! ¡Ve a revisar! ¡Rider! ¡Se está hundiendo en el lodo! ¡Tenemos que sacarlo rápido! ¡Chase! ¡Usa tu plataforma de aterrizaje inflable! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ahora! ¡Muy bien! ¡Buen trabajo a todos! ¡Nunca me atraparán! ¡Gatito! ¡Gatito! ¡Alcalde Handinger! ¡Alto! ¡Es hora de usar mi red! ¡Yo atrapar, gatito! ¡Yo atrapar, gatito! ¿Qué pasó? ¡Precipicio! ¡Ah! ¡Un tigre! ¡Auxilio! ¡Red de energía! ¡Poder torbellino! ¡Yo primero! ¡Yo primero! ¡Oh! ¡Eso es un tigre volador! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cuando alguien se lleve a sus gatitos, solo... ¡Miau! ¡Por ayuda! ¡Chase! ¿Tuviste suerte? ¡De hecho! ¡Mira esto! ¡Encontré huellas de animales! Envía tu dron para averiguar a quién pertenecen y si ese quién se llevó la papa. ¡Dron! ¡Sigue a ese dron! Se están divirtiendo mucho. ¿Cómo vamos a conseguir la papa? Vamos a distraerlos. Usa tu lanzador para enviarles algunas pelotas reales. ¡Lanzador! ¡Funcionó! ¡Ahora todos a la granja! ¡Capitán jefe, señor! ¡Sí, señor! ¡Tal vez debería ir más lento! ¿Qué? ¡Danny! ¡Detente! ¡Espera! ¡No eres Danny! ¡Ya me voy! ¡Gracias! ¡Rider! ¡Resulta que Sid el pirata robó la patineta de Danny! ¿Qué? ¡Está bien! ¡Chase! ¡Busca a Danny! ¡No es él quien está en la patineta! ¡Enseguida, Ryder! ¡Creo que lo encontré, Ryder! ¡Danny! ¡Alto! ¡Ahí está! ¡Es hora de un atajo extremo! ¡Es decir... ¡No! ¡Tengo que salvarlo! ¡Ref! ¡Ryder! ¡Danny está a salvo, pero está atrapado! ¡Buen trabajo, Chase! ¡Sky! ¡Necesito que saques a Danny del cañón! ¡Rápido! ¡Sano y salvo, osado Danny! ¡X! ¡Como extremadamente agradecido! ¡Buen rescate, cachorros! Pero, ¿qué pasó con Sid y Arby? ¡Arnés! ¡Sid! ¡Alto! ¡Es muy peligroso patinar en la oscuridad! ¡Oye! ¿Cuál es el problema? ¡Yahú! ¡Au! ¡Ahí está! ¡Megáfono! ¡Hops! ¡Ven aquí! ¡Hora de ir a casa! Creo que... está buscando algo. ¿Gallileta? Pero si Gallileta está aquí, entonces Joey está con la alcaldesa Goodway en el desfiladero. ¡Alcaldesa Goodway! ¡Tenemos una enorme emergencia! ¡Sky! ¡Rocky! ¡Los necesitan Gorgeous Gorge! ¡Entendido! ¡Sky! ¡Sujétalos con tu gancho! ¡Los tengo! ¡Ah! 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 ¡Oh! 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 ¡Increíble! ¡Buen trabajo, cachorros! Debes ser el fantasma de la historia del abuelo. Alex, escucha, no existen los fantasmas. ¡Es el fantasma del estanque de ranas! Pero será mejor que llamemos a los Pau Patrol. ¡Llegaron los Pau Patrol! ¡Encontrarán al fantasma! No teman, nos ocuparemos. Everest, busca en el bosque. Chase y yo iremos al estanque. Como digas, Ryder. ¿Encontraste al fantasma? ¡Sí! ¡Linterna! Estos sonidos no son de un fantasma o del alcalde Hamminger. Son de ranas muy grandes. ¡Ranas toro! Pero estas ranas no viven en este estanque. Entonces, ¿de dónde vinieron? ¿Alcalde Hamminger? Alcalde, ¿qué está haciendo con esas ranas toro? Es que salí a caminar otra vez y se... Eh... ¡Oh, bien! Su crewarme mantiene despierto toda la noche. Así que las reubiquí aquí. Por eso no reconocí ese sonido. Su hogar está en fondo nuboso. Y por eso las vamos a regresar. Las llevaré a fondo nuboso. Podemos ir juntos, alcalde Hamminger. Ah, este será un viaje largo y ruidoso. La tormenta está regresando, Ryder. Tenemos que darnos prisa. Espera, espera. Espera, espera. ¡Lipa la rata! ¡Encienda las luces, cachorros! ¡Uf! ¡Linterna! ¡Lipa la rata! ¡Sky, ahora! ¡Te tengo! ¡Viva la reina Clop-Clop! ¡Viva la reina Clop-Clop! ¡Deprisa! ¡Al flounder! ¡Viva la reina Clop-Clop! Menos mal que el flounder ya está reparado. ¡A todo vapor! ¡Viva la reina Clop-Clop! ¡Oh, Paw Patrol! ¿Cómo puedo agradecerles por ese arriesgado rescate? Cuando haya que rescatar a la reina Clop-Clop, solo aúlle por una estatua dorada. Parece que algo desordenó todo el lugar. ¿Agua? ¿De dónde vino? Ese era el problema. Alguien apagó la luz. ¡Miren! Las manchas de agua terminan junto a este traje de buceo. Es el pulpo. Y está corriendo. Bueno, en realidad está rodando. ¡Alto! ¡Pulpo! ¡Sigue en ese pulpo! ¡Va directo al agua! ¡Lo tengo! ¡Red! ¡Lo atrapé! ¡Huja! ¡Salvaron al pulpo de un lago baño hasta llegar a las profundidades! Parece que quiere regresar al agua. Debería volver a su rocosa residencia. Cachorros, el Copycat está por encima del domo. ¡Es hora de pasar a modo aerodeslizador! ¡No lo veo en ningún lado! ¡Apuesto a que entró! Debe haber una puerta oculta en alguna parte. ¿Encontró otra forma de entrar, Ryder? ¡Cerca del agua! ¡Zuma! ¡Marshal! ¡Es hora de que se recarguen! ¡Estoy dentro del domo, Ryder! ¡Y tengo los ojos puestos en Copycat! ¡No por mucho! ¡Estoy siguiendo su cola peluda! ¡Es hora de hacer mi gran escape! ¡Ahí está! ¡Ahí está la puerta! ¡Vamos a recargar! ¡A rodar y derribar! ¡Ah! ¡Sí!